Señor Gorbachev, abra esta puerta. Se eliminó una clase de misiles estadounidenses y soviéticos. Significa que la era del desarme nuclear ya empezó. Señor Gorbachev, nos mantendremos firmes y triunfaremos. Ahora no es momento de detenerte y tampoco de dudar. La operación tormenta del desierto funciona. ¿Entonces lo niegas? Ya lo hablamos, Sam. ¿Qué más quieres, Livingstone? ¡Basta! Desobedeciste una orden directa, señor Marshall, cuando era claro que la operación fracasó. Con mucho respeto, Livingstone, no estuviste ahí. ¿Y el grupo que frustró la misión? ¿Los de Pantheon? ¿Seguro que fueron ellos? Así es como al agua y los llamó. ¿Cuándo vas a explicarnos qué está pasando aquí? Yo hago las preguntas, señor Woods. Pero si lees el informe, verás... Leyé el informe, señorita Harrow. Y una parte es muy difícil de creer. Por eso vamos a repasar los eventos de nuevo. Pero esta vez, quiero escuchar a Marshall desde el comienzo. Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kuwait. Un pequeño equipo. Yo, Harrow y Case. Al agua y llegó temprano. Quien vino a reunirse con él no esperará mucho. No, es un contrabandista. Pero estoy segura de que al agua y pagó una fortuna para salir del Medio Oriente. Eso ya no importa. Él vendrá con nosotros. Outlook 42, tenemos al convoy en la mira. Designando objetivo, cambios. Copiado, tierra. Objetivo confirmado. Esperando orden, cambios. Hazlo. Outlook 42, luz verde para atacar. Fuera. Vamos por él. Copio, cierran. Acá, voy fuera. Hora del embotellamiento. Wow. the Arranca. Guarda. Cuó. ¡Suscríbete! 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 ¡Case, la puerta! ¡Al agua! ¡Lo tengo! ¡Mantenla calma! ¡No vamos a lastimarte! ¿Sí, eh? ¡Teníamos un trato! ¿Un trato? ¡Con nosotros no! ¿A dónde vas? ¡Fuelga la mentira! ¡Su agente me iba a sacar! ¿Un agente? ¿Pero quién? ¿Es nuestro? No, tampoco es ir aquí. ¡Pantheon! ¡Pantheon! Tenemos que irnos. No podremos contra todos. No nos han visto. Sigamos así. ¡Vamos! Déjame ver si entiendo, señor Marshall. ¿El grupo que asegura llamarse Pantheon era una fuerza paramilitar multinacional fuertemente armada que salió de la nada? En ese momento recibiste la orden de esperar refuerzos, pero decidiste jugar de vaquero. Había que actuar rápido. No tenía... Señorita Harrow, obedeció o desobedeció tus órdenes. Sí, pero el acelerado cronograma lo obligó a... Eso es lo que pensé. Yo ya me esperaba esto de ti. Pero no de ti. Sí, pero el objetivo era recuperar al agua y costara lo que costara. Eso ya lo sé. Pero ¿me podrías explicar por qué terminó en una bendita morgue? Las cosas... se complicaron. ¿Pero quiénes son estos? Patheon está formado por ex agentes europeos estadounidenses. No sé quién está al mando. Están obstruyendo la extracción. Pidamos refuerzos y esperemos. ¿Esperar? ¡Al diablo con eso! Para, Ash, adelante. Vamos hacia ti. No, estamos en peligro. Alawi nos retrasará. Alawi, ¿vas con nosotros o con Pantheon? Voy con ustedes. Mierda, Troy. Bien dicho. Case, empecemos por ablandarlos. A trabajar, Case. ¡Es nuestra oportunidad! Acabemos con ellos. Estos ai no se le. Venian 2 muertos, venian batiendo. . Paten voces, venian batiendo. Acabemos, venian batiendo. Ganan as atar, no se le voy a ganar. Sabemos, venian batiendo. El punto queda por el cañón Podrías estar llevándonos a una emboscada Es la única salida Parash, estamos acercándonos Parash, responde ¿Seguros de que estará ahí? Tú solo concéntrate en no atrasarnos Aquí somos objetivos fáciles Pantheon podría hacernos mil pedazos Pantheon tiene la ventaja Ya falta poco, ok Sigue abriendo paso Detrás del vehículo En los arbustos Abrámonos paso al punto Despejado El punto está al oeste ¡Vamos! ¿Pero por qué carajos te quieren tanto a la Wii? Sáquenme de aquí y les diré todo lo que sea Todo Eso ni lo dudes ¡O te mato yo misma! Parash Creo que estamos bien ¿Todos están bien? Este es su... ¡No, no, no, no! ¡Habler! ¡Alto el fuego! Espera que Woods se entere de esto Mierda Russell Adler El traidor de la CIA ¿Llevas prófugo unos, qué, diez meses? Marshall, ¿eh? El nuevo proyecto de Woods Ya puedes relajarte Terminé mi trabajo Jane Asesinaste a un objetivo de alto valor Y pusiste nuestra seguridad nacional en riesgo A la Wii no podía caer en manos de Pantheon Ni de Langley La CIA está comprometida No por mí Solo soy un chivo expiatorio Esperas que nos creamos eso Hey, Jane ¿Puedes amordazarlo, por favor? Sí Espera Tengo un mensaje para Woods Ah, ¿sí? Dile que Alfil come torre ¿Y qué diablo significa eso? Hora de irse Al vehículo Case, tienes el lanzador Vamos a derribarlo Ahí, a las seis No puedes escapar de esto Derríbalo Derriba esa ave del cielo, Case ¿Qué carajo estás esperando? Derríbalo con el cohete Ya, dispara, Case ¡Aquí viene! ¡Recita! ¿Todos bien? Más que bien Por ahora Vamos, Case Te necesito ¡En el blanco! ¡Me la veo eliminado! ¡Aprociense los patrones! ¡Mierda! Así es como se maneja No hay amenazas en el espacio aéreo ¡Despejado! Y ahora a dar la cara por al agua Buena suerte con eso ¿Algo más que añadir? Pienso que A pesar de la mala conducta Y la muerte de Alawi El arresto de Russell Adler Fue un gran logro Sí, señorita Harrow Traer a un agente corrupto Fue una ganancia Russell Adler El mismísimo traidor de Panamá El tipo responsable De tu actual condición Señor Woods Entonces, ¿por qué trató De decirles algo en Kuwait? Alfil come torre ¿Alguna idea de por qué? Ni idea Ok, pues Según el evasivo informe De Harrow Y la retención De información crítica Sobre Russell Adler El equipo queda suspendido ¿Es en serio? Ah, qué mierda Y tú, señorita Harrow Puedes considerarte En la cuerda floja Es por tipos Como Adler y yo Que no estamos hablando En ruso ahora La guerra fría Terminó Señor Woods Eso los convierte A ti y a Russell Adler En los últimos Asesinos globales Aprovecha este tiempo Para reflexionarlo Fuera Todos A mi oficina En cinco Te aconsejo No seguir con este asunto Marsha Admirando tu trabajo ¿En serio aún lo tienes? No todos los recuerdos Deben ser malos ¿Qué hacemos aquí, Harrow? Sé que saben algo ¿Me podrían decir Que están tramando? Los chicos y yo Necesitamos un tiempo afuera Ya sabes Un viajecito Para reflexionar A ver Trataré de cubrirlos Lo mejor que pueda Pero si las cosas Se salen de control Estarán por su cuenta Tropeado Te debo una ¿Una? Sí ¿Qué tal diez? Hazme un favor, Troy No te mueras en el intento Veré qué puedo hacer Alfil come torre Wood sabía lo que significaba Adler estaba indicando un lugar El Mar Negro De acuerdo con Woods Hace 15 años Él y Adler descubrieron Un refugio abandonado De la KGB En Bulgaria Se llamaba La Torre El año pasado Antes de que Adler Desapareciera Estaba tras rumores De un peligroso Grupo paramilitar Uno que recibía Órdenes De dentro de la CIA Creía que Pantheon Estaba creando Un nuevo tipo de arma Con planes de liberar Algo que el mundo Nunca antes había visto Y al poco tiempo Aparecieron pruebas Que incriminaban a Adler Y huyó A este lugar Lo que encontramos En estos días Cambió todo el panorama Y ahora cuestiono Lo que creía Sobre Adler Sobre Livingstone Y sobre la CIA misma Tengo dudas Sobre dejar La comunicación Con Yale Tal vez Woods Tiene razón Sobre lo valiosa Que es dentro Pero estaré en la mira Y descubre lo que planeamos Adler nos trajo aquí Por un motivo Detener a Pantheon Antes de que ataquen Woods cree que Adler Nos hará falta para eso Pero no será fácil Pero Adler Nos dejó un nombre Es un buen comienzo Nada de perder tiempo Sigamos el plan Se bate Duma La persona a quien verás Seguimos sin saber Por qué Adler La contactó Pero una pista Es una pista No es de fiar Dudo que Adler confíe Incluso Por lo que sabemos Podría ser parte De estos malditos De Pantheon Nadie es de fiar Duma acordó reunirse Con Keisen Avalon Así que vamos Vaya, vaya, vaya Mírate poniéndote Los pantalones Para decidir Encontremos a Adler Pues por eso Voy a Munich A cenar Y a tomar Con tu viejo amigo Amigo Apenas soporto A ese hijo de perra Nos hace falta En ocasiones Hay que saber aguantar Si es tan bueno Como dices Para cuando Keis regrese Habremos localizado A Adler Silly Bigstone Aún no lo ha metido En un barril Los detalles Están en el tablero Keis Voy a salir Contáctame pronto Si necesitas algo Tengo algunas ideas Sobre cómo podemos Pulir este Refugio de mierda Keis Hablemos cuando Tengas un minuto ¡Quifo! 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 Gracias.